Continuamos con el recorrido internacional, vamos a ir hasta Ucrania, vamos a hablar del recuerdo de Volodymyr Zelensky junto a otros ministros de lo que fue la matanza allí de Buchas, exactamente un año donde cientos de civiles perdieron la vida en el medio de este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Las imágenes sin dudas eran estremecedoras, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky honró en el día de hoy la memoria de las víctimas de esta ocupación rusa del municipio de Bucha, muy cerca de Kiev, en una ceremonia celebrada con motivo del primer aniversario de su liberación en la que participaron los primeros ministros de Moldavia, Eslovaquia, Eslovenia y Croacia. Acompañados de Zelensky, los jefes de gobierno recordaron a los muertos depositando velas allí en el memorial dedicado a las víctimas, erigido en Bucha, donde Ucrania y la comunidad democrática internacional han documentado numerosos crímenes de guerra ruso.